Hola chicos, yo soy Leo y yo soy Oda y hoy vamos a hablar sobre el mercado más grande del mundo y que es mágico, así que vamos a comenzar Después de 30 minutos en bus, en camión he llegado a mi destino a ver, ¿en dónde estoy? estoy en la central de Abastos de la Ciudad de México un lugar que me dijeron que es impresionante así que vine obviamente les puedo decir que es un espacio de 327 hectáreas lo que equivale a 51 veces el tamaño del Zócalo Capitalino una locura, es gigante, vamos a entrar les puedo decir que yo vine en un camión que me dejó de aquel lado, del otro lado de la avenida de la calle, sí, de la avenida y pues pasé toda esta pasarela y justo acá, terminando de pasar la pasarela está el comienzo del mercado así que entremos momento de adentrarnos esto va a ser literalmente imposible que yo lo recorra todo al menos no el día de hoy pero sí voy a intentar recorrer una buena zona o las zonas más chéveres o qué no sé en realidad donde me lleve el destino miren cómo tienen la papa solo por hoy 12 pesos el kilo de papa acá miren miren para allá y qué clase papa miren qué belleza los aguacates 60 acá yo amo los aguacates preferidos los aguacates miren qué belleza como tienen el ajo es lo que me impresionan a muchachos es lo limpio que siempre exhibe en sus frutos qué cabeza de ajo qué bien de ajo os voy a enseñar lo que es un ajo y los ordenadores más enséñale ahí Leo lo que es una cabeza de ajo miren esto es una cabeza de ajo no es un diente es una cabeza que tiene todos los dientecitos es una cosa así que quítica así eso y esto vale casi 100 pesos por ejemplo divides entre el salario completo en 10 por ahí no o vaya 100 pesos cubano 100 pesos cubano 100 pesos cubano de un salario determinado así que vamos a seguir vamos a seguir con el video porque qué clase cabeza ayuné dios mami en todos los chiles pasilla uy huele bastante rico acá en esta zona ancho eso nunca lo hemos probado no de árbol los antiguos costalotes nuestros padres nos hacen cuento de eso obviamente aquí diferentes pero nunca lo hemos visto 5 kilos 10 kilos medio kilo varían los precios un dato interesante un dato interesante de este lugar es que es el centro de suministro de alimentos más grande del mundo para que lo escuchen bien y está en México su valor comercial amigos o venta anual asciende a 9 mil millones de dólares cifra que es cifra que solo es superada en el país por el mercado bursátil manejado en la bolsa mexicana de valores 9 mil millones de dólares guau guau no guau de verdad los productos que hay en esta central de abastos llegan de diferentes países ¿qué cosa es eso? ¿cómo trae eso? del interior del país mira una piña del interior de la república mexicana miren 10 pesos 10 pesos 10 pesos pieza por doceno por doceno ¿qué tal? no 10 pesos 10 pesos 10 pesos otro dato interesante de la central de abastos es que hay más de 13.800 carretillas para prestar servicios de carga a los consumidores guau o sea miren 13.800 tienen como el nombre de su local de su distribuidora ahí todo está grande y miren esto es limón miren acá como tienen la naranja que me parece impresionante la cantidad de naranja naranja yo no como naranja muchísimo desde que estaba eso hay un décimo grado en Cuba no sé si fue una plaga antes había cantidad de naranja se vendía naranja se exportaba se exportaba no o se importaba cantidad de naranja se exportaba cantidad había en todos lados naranja pero hace más de 10 años no mucho más de 10 años 10 o 11 años 10 o 11 años que 10 años que no hay naranja cuando el ciclón ya hace más de 12 años así que hace más de 10 años y en Cuba no hay naranja cuando encuentras naranja es una naranja agria que es para la comida pero naranja dulce y son así y naranja dulce ya no hay no existe aquí ya no existe en Cuba si alguien desea tomar naranja no vengan a Cuba y están en Cuba no piden naranja porque no hay naranja bueno a ver los hoteles hoy yo les puedo decir que aquí sí que hay movimiento aquí sí que hay gente trabajando bastante muchísimas corretillas por cierto esto es real esto de las 13.800 miren otro dato ahí les va voyando muy datera otro dato es que llegan más de 150 millones de dólares en alimentos a esta central wow es que se maneja demasiado dinero acá es impresionante bueno amigos esta central se divide en varias zonas se divide en sectores como el sector de agarrantes el sector de víveres flores frutas legumbres aves cárnicos bodegas envases vacíos así que hay muchísimos sectores que tiene esta central de abastos claramente ahora estamos en la de frutas y verduras algo que he notado es que miren hay pasillo pasillo y en el centro hay muchas carretillas personas esperando por si necesitas de su servicio y bueno de al lado y lado vas a encontrar locales donde venden las frutas o lo que sea que estés buscando y necesites el ajo otra vez qué clase de ajo me patina eso aquí un diente de ajo de esta cabeza es una cabeza de ajo en Cuba también existen locales de comida he visto ya varios en este caso hay taquerías con un diente de ajo con un diente de ajo sazón ya con un diente de ajo de esta cosita aquí te hecha ya no me canso a decirlo quitando pelucita y pelucita de ajo esto es una cabeza y es el diente es más grande que esta cabeza a lo mejor ustedes puede ser que vean la cabeza o nosotros estamos cogiendo la cabeza con aumento y ustedes teniendo esta con aumento pero el tamaño de la uña mía es la cabeza me dice no son tan grandes son chiquitos normales y ustedes dirán el cubano se ríe porque no tiene más es así el cubano se ríe es así es así se mantiene nunca fuera de la central también hay mucho marisco empanadas de marisco ahora se deben estar preguntando el tema de los precios ¿no? ¿es realmente barato? ¿es más costoso? ¿o cómo se maneja el tema de la economía acá a la hora de comprar como consumidor me refiero si yo quiero venir acá a hacer mercado de frutas de verduras ¿qué tal es en cuanto a precios? pues amigos en lo que respecta al bolsillo los compradores la central es un buen lugar hay que realizar las compras en este centro los usuarios tienen un ahorro de entre el 25 y el 30% en promedio lo que respecta a los productos de la canasta básica así que súper bien ¿cómo está? mango ajá miren cómo le hacen el adorno con el mango qué lindo qué lindo qué detalle súper bonito se esmeran en mostrar su buena calidad en mango entonces yo no tengo idea cómo me voy a regresar porque ya me perdí de tanto caminar pero bueno preguntaré preguntaré les muestro amigos para que vean la inmensidad de esto yo vengo caminando desde allá y miren puedo cruzar hacia allá puedo seguir recto hacia allá o puedo caminar o puedo caminar hacia allá incluso miren hay un banco acá dentro de la central para que vean para que se hagan una idea el tamaño es impresionante 50 veces miren el tema de la comida de si quieren venir o están haciendo su mercado y quieren cenar almorzar vean que son negocios grandes no son puestecitos cualquiera digamos que tienen sus buenos negocios de comida y este acá también para que vean para que para que vean los detalles yo caminaré hacia allá vamos a ver los papales como los tienen acá en cantidad y los guantes porque claro cuando los limpian para que no se espinen bastante bastante en el palo zona nopalera miren impresionante mucho 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 nopal 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 amigos aquí hay que estar atentos con la carretilla el tema de caminar la gente grita como aparte apartense porque ya me ha pasado dos veces que me van a atropellar obviamente no adrede no porque quieran sino porque van cargados entonces tienes que estar mirando para los lados miren otro banco justo dentro de la central a mi el tema de los chiles amigos se me hace precioso miren esto me parece que es hermoso el solo hecho de tener todo esto bueno esto es Jamaica una belleza y este lado también acá no conocemos arroz granos semillas ustedes no sienten claramente el olor que aquí se desprende más que todo cuando estás en la zona de frutas o del chile otro dato curioso de la central de abastos es que diariamente acuden alrededor de 350.000 personas esas bolas esas bolitas que hay blanca 350.000 personas es muchísimo y en días especiales como navidad o día de muertos fechas importantes para el país pueden llegar a acudir hasta 500.000 personas dios mío wow ok salí pero esto forma parte de la misma central de abastos para pasar de frutas a carne vamos a ver qué onda bueno aves y carnes andador C de carnes vamos a entrar bueno esto se ve bien bien lindo este local miren de carne chorizo se ve bien limpio bien se ve bien esta zona miren qué tal no sé si sea por la hora porque es la una del mediodía que hay unos locales comerciales que están abiertos y otros que ya no oye aquí lo pueden notar miren la mayoría está cerrado ya a esta hora así están ubicados por locales comerciales y en esta parte del estacionamiento pueden llegar los trailers y ahí se ven como la zona de carga y de descarga yo voy a comenzar a regresarme por donde vine porque amigos me pierdo esto es gigante en cuanto a la seguridad pues se supone que dentro de la central no te debería pasar nada porque está bastante vigilado la gente dice como que es bastante segura sin embargo yo les diría por lo que yo estoy viendo queda igual formando en bastantes moscas bastante pilas alertas porque bueno son zonas populares donde viene mucha gente se maneja mucho dinero así que siempre hay que estar alertas miren la caña no sé que cosa caña caña si una belleza de fresas miren que belleza grandísima la fresa la fresa moloncito rica te imaginas que les digo esto ha sido una experiencia bien 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 interesante increíble diría yo de esos lugares que no se te olvidan nunca bueno chicos si llegaste hasta aquí suscríbete dale like activa la campanita te notifique y no te pierdas ninguno de nuestros videos y bueno decirle que tenemos activa la membresía del canal donde te puedes unir nos puedes ayudar y puedes obtener contenido exclusivo solo para ti y ya tenemos un miembro tenemos un miembro y David muchas gracias parte de nuestra familia y otra cosa tenemos los super chat y la super gracias y todo eso nos puede ayudar para mejorar el audio y la calidad de imagen pero el audio sobre todo así es así que vamos a continuar que esto no se ha acabado y me está gustando mucho eso es Nune Nune miren que belleza de pimientos como los ornenos amarillos y naranjas miren esta locura de comercial que hermoso los pimientos que nosotros vemos son rojos normalmente rojos vamos a mostrar que me parece una belleza eso no sabemos que cosa hay miren como tienen de todo y obviamente lo pesan allá atrás tienen hasta tamarindo miren acá tamarindo precioso obviamente la gente viene y compra acá por kilo miren allá señor le está pesando a la muchacha entonces vean miren no sabemos que cosa hay ni para que sirve se me hace hermoso julio se ve bien bonito otra cosa que les quiero decir es mi admiración y respeto para los trabajadores que cargan todos los días estas cosas o que cargan todos los días alimentos cajas lo que sea que carguen wow porque este mercado no es plano tiene muchas subidas entonces los he visto ahora es como que descansando porque wow pesa muchísimo todo lo que llevan así que nada mis respetos miren inclusive saliendo en las zonas aledañas al mercado acá afuera van a encontrar ventas de todo como tianguis mercado por supuesto miren mira como hay dulce y cosas yo llegué acá en la zona de buses y acá me voy para que vean voy directo a mi parada de buses a mi salida y bueno amigos hasta acá el video de hoy como siempre les voy a recordar darle like compartir suscribirse denle la campanita para que les acuerde cada vez que suba un video nuevo le vamos a dejar el link de su canal para que se suscriban le den like y vean el video original decirles que el video se nos fue súper rápido súper rápido esperábamos más queremos ver las otras partes posiblemente hagamos una segunda parte con otro canal que nos enseñe ropa que nos enseñe carne bien la carne que nos enseñe otras cosas que hayan ahí para conocerlo mejor y a mi me encantó y quiero que me digan ustedes me den datos sobre la central de abasto para tener más conocimiento nosotros porque nosotros aprendemos muchísimo con todos los comentarios ustedes nos explican muy bien todo lo que tenemos nos encanta así que si dice este video que muñequito vamos a tenerle al final el de las estrellitas la carita con las estrellitas la carita con las estrellitas si ponen la carita con las estrellitas quiere decir que nos viste hasta el final y esperen para el próximo video saluditos 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 que se los debemos chao bueno chao y los queremos y que la paz esté con ustedes de corazón bien gracias gracias